Más de 700 personas participaron este 3 de abril en la 25ª Ruta de Senderismo a Ribes del Duero celebrada en la localidad de Mieza, una de las citas más destacadas de cuantas se celebran en el Parque Natural a Ribes del Duero. Como se esperaba, el sol acompañó, aunque con una temperatura un poco por debajo de lo habitual por estas fechas. Sin embargo, eso facilitó las cosas en el desarrollo de la marcha, especialmente en el tramo final de subida al Mirador de la Code, para llegar al merendero del Colagón del Tío Paco, paraje donde tendría lugar la comida. El recorrido tenía una longitud aproximada de 10 kilómetros, con una dificultad media-alta en algún tramo, sobre todo en ese último kilómetro de la ruta, por lo que muchos senderistas agradecieron que el Mercurio no subiera de los 13 grados. Aunque en alguna ocasión se había transitado por algunos de los parajes incluidos en esta edición, los participantes pudieron disfrutar de un recorrido inédito en su conjunto y, como siempre, de gran riqueza paisajística, con caminos y serpenteados senderos adornados por olivos centenarios, bancales, perales, almendros, manzanos, cerezos en flor, castaños y chumberas, peñascos, empinados o berrucos que denominaba Miguel de Unamuno. También se pudo observar en la flor de los cerezos los efectos de las heladas de los dos últimos días. Tras cuatro horas de ruta, sobre las dos de la tarde, los senderistas llegaban al Colagón del Tío Paco, donde los participantes dieron cuenta de ricos asados de carne y queso de las arribes, acompañados de aceitunas de mieza, fruta y buen vino de la tierra. También hubo café, aguardiente y dulces típicos, y ya con las fuerzas repuestas, los asistentes tendrían como broche a esta excelente jornada de senderismo y naturaleza en las arribes una actuación de folclore. El alcalde de la localidad, Ismael García, se mostraba muy satisfecho por la afluencia del público, al mismo tiempo que agradecía la presencia de los participantes y el trabajo del equipo de colaboradores para la realización y reparto de la comida, así como al equipo de guías. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.